Telma Fardín se fue llorando de un evento Telma Fardín se fue llorando de un evento La joven actriz asistió a un estreno pero se rehusó a dar notas a los periodistas. Quiero saber si hay un límite, se quejó. Mira el vídeo, en la nota. . Desde que Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por violación, se convirtió en una de las figuras más buscadas por la prensa argentina. . Sin embargo, la actriz prefiere tomar distancia de los medios y exponerse lo menos posible. . No obstante, el miércoles por la noche asistió al evento de Chingu Containers en la ciudad cultural Conex y todos los medios, como era de esperar, buscaron su palabra. . Pero Telma solo llegó a tomarse algunas fotografías junto a los banners ya que luego de sentirse invadida, abandonó la función entre lágrimas. . No, no voy a hacer notas. Estoy bien pero es raro, venía en plan con amigos, así que les agradezco por estar acá pero hablaremos en otro momento, manifestó. . . . Y continuó, yo vine al teatro, no vine a dar notas. Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil, ¿sí? Por favor. . . La actriz pidió amablemente no dar entrevistas pero ante la insistencia de los cronistas, decidió retirarse del lugar, angustiada. . . Telma Fardin vivió un tenso momento con la prensa cuando fue al estreno de una obra de teatro en el Centro Cultural Conex. . La actriz asistió al evento junto a dos amigos pero no se esperaba que allí estarían varias cámaras de televisión y fotógrafos para preguntarle sobre su situación actual respecto a la denuncia contra Juan D'Artes. . . Como se ve en un vídeo de Farándula Show, Fardin llegó al teatro e intentó organizar a los fotógrafos. . 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 Ya afuera del centro cultural, pidió que cesen con las preguntas. . . . . Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil. . Por favor, les dijo a los cronistas, quienes entendieron el pedido . . Telma se fue llorando, caminando junto a sus dos amigos, quienes la contuvieron por su angustia. . Telma Fardín se fue llorando de un evento. La joven actriz asistió a un estreno pero se rehusó a dar notas a los periodistas. Quiero saber si hay un límite, se quejó. Mira el vídeo, en la nota. Desde que Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por violación, se convirtió en una de las figuras más buscadas por la prensa argentina. La actriz prefiere tomar distancia de los medios y exponerse lo menos posible. No obstante, el miércoles por la noche asistió al evento de Chingu Containers en la ciudad cultural Conex y todos los medios, como era de esperar, buscaron su palabra. Pero Telma solo llegó a tomarse algunas fotografías junto a los banners ya que luego de sentirse invadida, abandonó la función entre lágrimas. No, no voy a hacer notas. Estoy bien pero es raro, venía en plan con amigos, así que les agradezco por estar acá pero hablaremos en otro momento, manifestó. Y continuó, yo vine al teatro, no vine a dar notas. Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil, ¿sí? Por favor. La actriz pidió amablemente no dar entrevistas pero ante la insistencia de los cronistas, decidió retirarse del lugar, angustiada. ¿Qué es el mafardín? Telma Fardín vivió un tenso momento con la prensa cuando fue al estreno de una obra de teatro en el Centro Cultural Conex. La actriz asistió al evento junto a dos amigos pero no se esperaba que allí estarían varias cámaras de televisión y fotógrafos para preguntarle sobre su situación actual respecto a la denuncia contra Juan D'Artes. Como se ve en un video de Farándula Show, Fardín llegó al teatro e intentó organizar a los fotógrafos. . Decime dónde es el banner, le preguntó a una asistente. . . . Cuando se estaba preparando para posar, los fotógrafos comenzaron a sacarle fotos y ella pidió que esperen a que llegue al banner. Una vez logradas las imágenes, los noteros se acercaron a ella, que aclaró que no iba a dar entrevistas. . Es raro esto porque venía en plan con amigos, así que les agradezco por estar acá pero hablaremos en otro momento, les contestó amablemente. . Visiblemente incómoda y sorprendida, la actriz prefirió no quedarse a ver la obra. . . Ya afuera del Centro Cultural, pidió que cesen con las preguntas. . . . Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil. Por favor, les dijo a los cronistas, quienes entendieron el pedido. . . . Telma se fue llorando, caminando junto a sus dos amigos, quienes la contuvieron por su angustia. .